Con mi sombrero te bailo y te canto yo Con mi sombrero te bailo y te canto yo De la tierra de Julio Romero Con mi sombrero te bailo y te canto yo Córdoba su cara, cuánto te quiero Hey, otra vez, otra vez, yo leí, yo leí Que yo me bajo pa' la calle, hey Con mi sombrero Córdoba Hey, otra vez, yo leí, yo leí Que yo me bajo pa' la calle, hey Con mi sombrero Córdoba Cuando paso por el puente y veo a San Rafael Me saltivo yo pensando yo ¿Cómo sería? Con los vaciles San Rafael Y la mi tierra, mi ente también, es un orgullo de ese coro Cuando paso por el puente, por el puente paso yo Venciendo una velita de promesa de amor Con mi sombrero te bailo y te canto yo Me bajo para la calle la gente Con mi sombrero, con mi sombrero te bailo y te canto yo Con mi sombrero Con mi sombrero te bailo y te canto yo Me bajo para la calle la gente Con mi sombrero, con mi sombrero te bailo y te canto yo Veniendo una velita de promesa de amor Con mi sombrero, con mi sombrero, con mi sombrero Y yo, bájate en la calle que hoy invito yo Dale Dale Y una vez, y otra vez, yo leí, yo leí Tú ponte tu sombrero, tu sombrero cordobés Y una vez, y otra vez, yo leí, yo leí Que mira que flamenco de la cabeza los pies Y una vez, y otra vez, yo leí, yo leí Tú ponte tu sombrero, tu sombrero cordobés Y una vez, y otra vez, yo leí, yo leí Que mira que flamenco de la cabeza los pies Y una vez, y otra vez, yo leí, yo leí Tú ponte tu sombrero, tu sombrero cordobés Y una vez, y otra vez, yo leí, yo leí Que mira que flamenco de la cabeza los pies Y otra vez, yo leí